Hola gente linda, Dios me lo bendiga, un ratito de mecánica, aquí estamos trabajando en el 28 de Acora del 98 y vamos a cambiarle el water pump, bomba de agua, ya ese carro no sirve para nada, bomba de agua, ya como ven para hacer ese trabajo se necesita sacar el fan, el que va aquí, ya está sacado aquí, también va el cover del fan, como ustedes pueden ver necesita una llave especial, la cual es esta, la 36, es bien grande esa llave y necesita un sujetador acá arriba, el cual es este, como pueden ver aquí está el tornillo, este es el tornillo de 36 que entra ahí, este es el cover que les dije, cover del fan, ahora para el siguiente van a sacarle la, hacer este trabajo, tienen que aflojarle este, es el más difícil aquí, entonces pueden ver, a ver si se enfoca, este es el más difícil de este trabajo, sacarle este, ahí tiene los tornillos de acá, acá, tiene que aflojarle este, eh, tiene que, tiene que ver como va la correa, como va la correa para que le ponga para atrás, le hacen un video siempre, o le tomo una foto, o también como saben ustedes de aquí, también le tienen el diagrama aquí, es más fácil lo hacen así, le ponen el diagrama aquí, y va por allá, ustedes pueden ver, ustedes pueden ver acá también, como está liqueando el agua, ahí ustedes pueden ver fácil, si ya no sirve, la bomba de agua, miren como está cayendo, miren como chorea, es cuando la bomba de agua no está sirviendo ya, entonces, vamos a hacerle ya, vamos a hacerle, pobre dios, como ven ya hemos sacado el water pump, ahí está, miren, este water pump ya no salía para nada, por eso estaba liqueando todo el agua, estaba saliendo todo el agua por ahí, antes de ponerle limpio, tiene que limpiar todo, todo esto, con mucho cuidado sacarle todas esas cositas, para que cuando lo vayan a sellar, eso no, tiene que soplarle, sopletearle, y cuando vayan a limpiar, tenga mucho cuidado que vaya basura para adentro, con mucho cuidado, así le dejan todo limpio, que pone para atrás, vamos a ver el, el viejo water pump, miren como estaba esto, vamos a ver, esto estaba bailando ya, a ver, vamos a poder mostrarle con una mano, está difícil para, grabando la cámara y tengo que mostrarla a la vez, muy bien como está esto, está haciendo este ruido, miren, y a los baleros, todo, están mal, miren como está bailando, esto no servía para nada, vamos a ver el ruido, como está, cuando esto está mal, la agua va a salir por acá adentro, la agua va a salir ya cuando esto no sirve, entonces el agua va a empezar a caer por aquí, y por lo tanto va a salir por acá, el agua va a salir por acá, por afuera, entonces va a llegar todo su agua, ustedes van a empezar a darse cuenta que están quedándose sin agua de radiador, sin culan, este es el nuevo, como pueden ver, vamos a ver la diferencia del sonido, a ver si se puede sujetar, aquí con una mano tengo que hacer el video, y con otra tratar de sujetarlo, a ver si se pueden ver, miren la diferencia, nada de ruido, no está bailando, miren, si ven de la nueva vamos a poner la nueva vamos a hacerles escuchar el nuevo vamos a escucharles más o menos miren cuando empiezan a escuchar un ruido raro en la frente ya van más o menos haciendo ¿por qué suena esto? simplemente porque ustedes pueden ver estas cositas de aquí estas cositas van a empezar a a rozar con el metal de aquí con el aluminio de aquí este va a empezar a rozar con ese como ya está flojo, está bailando miren miren como se está moviendo entonces esto va a empezar a rozar con esta parte de acá entonces esto va a generar el ruido y acá adentro ya no está sujetando nada los gaskets y entonces está dejando pasar el agua para afuera y por lo tanto les va a dar un ruido bien fuerte miren 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 como suena y ya les dice escuchar el otro este tiene que comprar también la pieza o a muchos eso no es eso es casi ehh imposible casi sacar pueden sacarla pero van a dañar muchas cosas es mejor comprar nuevo no vale mucho 13 dólares la oro ehh la oro son este se llama Kulan A Inlet Kulan Inlet Tuf este de asil le llaman Kulan Inlet Inlet Tuf perdóname inglés pero ahí está entonces eso tiene que cambiar también lo tenemos ya entonces vamos a ponerle esta parte que viene el otro el otro este que va aquí y ya y se le pone para atrás con mucho cuidado y eso es todo bueno cuando ya lo pongamos vamos a seguir grabando Kulan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, vamos a ver que todo está corriendo bien. Como no tengo a nadie quien sujete aquí, entonces, estamos grabando de esta manera. Para poder ver que todo esté trabajando normal. Vamos a enseñarle acá. Vamos a ver cómo está todo. Vamos a enseñar. 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 entonces ha quedado bien la water pump, ustedes pueden ver que ya no hay ningún liqueo, a veces cuando ponen mal esto, como les dije de eso del coolant inlet suf, esto es lo que yo lo cambié porque esto es por aquí hay que sacarle del viejo y es imposible sacarle porque se pega, hay que comprar un nuevo pero aquí también tiene que ponerla con mucho cuidado ya que este solo es un pequeño gas que se entra para adentro, si lo ponen mal va a liquear por aquí el agua como pueden ver ha quedado bien y eso es todo por el momento, gloria a dios y esto es todo por el vídeo diría yo, ahora solo queda armar el fan, ponerle la pieza esa y eso es todo, gloria a dios